Pues sí, la verdad, sí. O sea, tú en la primera cita, ¿dónde suele salir en tu primera cita? Ay, yo tuve una cita bien rara. Tu primera. Mi primera cita fue bien rara. Tu primera cita. A ver, podemos... ¿A qué edad fue? Ay, es que mira, yo cuento de las novias para atrás. Digo, de las novias para adelante. O sea, porque yo tuve muchas novias. Tuviste novias. Si quieres, podemos platicar acerca de las novias primero. Ay, qué fuerte. O podemos incluso brincarnos un poco más para atrás... ...cuando te diste cuenta de tu inclinación en cuestión de gustos. A los hombres. Ajá, a los hombres. No sé qué prefieras abordar primero. Empezamos por ahí. Ok, tú siempre lo supiste. Ay, claro. Pues si yo veía a Fernando Columnas, Sergio Goiritos... ¿Sabes quiénes son, Danilo? No, claro, las novelas. ¡Claro! Claro, tú veías cómo hacían pan así... A los reyes. ¿Cómo se llama el señor este? Sí, sí, los reyes. Eduardo Yáñez. Eduardo Yáñez. El señor de la cacheta. Ahorita ya no me gusta. Me gustó en su época, pero... Pues es que también tiene su tiempo cada quien, ¿no? Tiene su... Tuvo su tiempo, pero me acuerdo, o sea, que yo era... Este... Veía que se besaban, no sé, las protagonistas... Los protagonistas de la telenovela y yo me imaginaba que era la mujer. Ok. Yo decía, este, soy este... Cuando está la escena del pan, cuando está cocinando, ¿qué le dice? ¿Quieres probarlo? Tú sentías que eras esa persona. Tú sentías que tú partías la concha en dos. O sea, se da cuenta que era la escena de Eduardo Yáñez haciendo... Bueno, estando ahí en la... En la... Horneando, ¿no? Ajá. Entonces llega la individua, la del conflicto en ese entonces, porque pues las novelas no terminan... Bueno, terminan en paz, pero siempre hay como que un amorío, ¿no? Entonces, en ese entonces, él no podía permitirse sentir tanto por esa persona porque estaba en una situación... La típica historia de la novela, ¿no? Ajá. De que no tenía a alguien más detrás y cosas así. Entonces llega esta persona con él y le dice, oye, muy bien esta pan, ¿cómo? ¿Qué onda, no? Y dice, ¿quieres probarlo? Y agarra una concha y se la da así en persona. Y empieza la musiquita, ¿no? Y empiezan a verse sexualmente, pero en su cabeza. En su cabeza. No, pues todavía no termino, o sea, pero tú te imaginabas ser la señora. Pues ponle tú. Entonces le da la concha y esta persona la parte en dos. O sea, se toma un momento, ¿no? Y se empiezan a los ojos y se hacen el amor directamente a los ojos, ¿no? Y luego la parte dice, no, ¿sabes qué? Voy a compartirla con esta persona. Y la parte ya se la da. Y en ese momento cuando la parte y se la están comiendo entre los dos, se dan cuenta de que no pueden estar juntos. Entonces su mirada se apaga un poco, ¿no? Tú sentías que eras esa persona. Podría ser. No, pero yo más intenso. O sea, cuando se besaban. Cuando ya estaba... Cuando todo. Ok, el contacto. Ay, pero ¿cómo se me ocurría ver eso a esa edad? Pues es que también la señora... Es que sí. También no es contenido para niños. Pero se disfrutó en su época. O sea, yo siempre supe. En ningún sentido es contenido para niños. O sea, si te pones a verlo aspiracionalmente en cuestiones de relaciones, eso es lo peor que puedes ver. Sí. Porque ves todas las caras de la moneda. ¿Me explico? Y cualquier actitud con la que un niño se identifique en ese momento va a ser su personalidad. Pues hola. Esta es mi personalidad. Pero bueno, sí. Soy María Lárez. No, no te interrumpo más. Entonces, eras esa persona en... Ah, sí. Yo siempre supe. Siempre, siempre. Toda la vida supe. Este, pero pues no, nunca como que lo quería aceptar o... O como que me decía, ay, es temporal. ¿Qué? Porque yo me besaba con los árboles, Daniel. Con los árboles. Ese era mi juego. Fíjate los juegos que yo tenía. O sea, que pensaba que los árboles eran mis novios. ¿Tú en tu soledad? O mis novias. Pues en mi soledad, yo creo. Ok. O sea, nunca fue como parte de un juego. Nunca fue entre gente. Ah, no. No, no. Pero juego con personas. O sea, nunca fue como que hay que jugar a esto. Ah, no. Ok. Pues con quién. Siempre fue en el imaginativo de un niño que estaba recreando cosas. No, no sé. En ese tiempo ya tenía yo creo 10. Ok. Seguía siendo un niño, pero ya más grande. Pero bajo qué contexto los besabas. Ah, no. Uno más. Así de que jugaba que éramos la casita y todo. Yo le decía, vaya amor. Pero yo me imaginaba en mi mente que era un... Eduardo Yáñez. Eduardo Yáñez. No, Sergio Goyri. Ok, Sergio Goyri. O sea, él siempre fue Sergio Goyri, la verdad. Ya lo veo ahorita. Deja en los comentarios, team Sergio Goyri o team Eduardo Yáñez. Sergio Goyri joven, la verdad. Ok. Porque ahorita ya está correteado. Este, lo adoro. Me encantan sus novelas. Ok. Pero bueno. O sea, ahorita sí lo conoces. Ay, X. X. Sí, ya. Sí, como que, ah, qué onda, güey, mucho gusto. Y ya. Sí, ya. Ok. Ya, ya, ya. No, no le dijeras como, ¿qué oye? Tú eras mi crush en tus novelas. No. No. Ok, ok, ok. Pero chicas, su novia. Bueno, ¿quién sabe? Conecta. ¿Quién sabe quién sabe? A Eduardo Yáñez, imagínate decirle nombre de su chingazo. ¿Quién es el que dice Magali? No, Magali ya no es mi novia. Ah, no, ese es Alfredo Ame. No, él nunca me gustó. Ajá, sí, a nadie. A nadie le gustó a Alfredo Ame. Nunca. Nunca. Bueno, el caso es que yo siempre supe y lo llegué aquí y ya como que era más normal. Ok. Porque allá el único referente en la sierra que yo tenía de los gays era, es que es bien triste, porque se llama, le decían Marías, por el María Desamparada, la novela, una novela que hubo. Pero como que ahí lo veían así como que como un chiste, pues. Entonces para mí era muy gacho de pensar que eso podía, si yo era así, eso era lo que me esperaba, ¿sabes? Como que ser una burla o ser estilista. O sea, sí pensaba que los gays, todos los gays eran estilistas. O sea, pues, no. Tienen el don, pero no todos. Este, bueno, el caso es que cuando llegué aquí, pues ya empecé a ver como más, más a la gente que había más gays, de que decían, ah, mira, él es gay, él es gay y así. O sea, ya era socialmente común. Pues es que yo vengo, te digo, de la sierra, pues allá no. Claro. Pues no se veía. Y aquí, pues ya se veían tres, cuatro y otros escondidos, ¿verdad? Entonces. Pero ya era parte de la conversación. Sí, ya. En ese entonces. En ese entonces, sí, ya. Sí, era gacho, pero ya era como que seguía siendo gay. Ya sabían qué onda. El gay la burlita. O sea, sí era como de que, ay, es gay, es bien chistoso, es bien así. O sea, pero, pues ya. ¿Siempre se ha asociado al gay como chistoso? No sé. Yo supongo, ¿no? Que piensan que son, o que maquillan, o que saben así como de dragas, o que saben así. No sé. Yo sí sé de dragas, maquillo y todo. Yo como hombre heterosexual, he de admitir que siempre se ha visto a la persona gay hombre como entre diva y escandalosa. Uy, también. Está cambiando. Es como el estereotipo. No, no, no me consta, o sea, no, no me, no los encasillo en eso porque sé que obviamente no. Al igual que no me gusta encasillar personas, no voy a encasillar a los gays solamente siendo escandalosos y divos. Pero en ese entonces era el estándar de figura para un gay. Es como que alguien es gay es por esto. Porque tiene mucho, o porque es una persona muy histriónica en su vida cotidiana, o porque es muy escandalosa, porque es muy diva. Sí, es que eso sí se veía. Pero mira, gracias a Dios, yo siento que gracias a Dios, pues eso está cambiando. Este, yo sí me considero escandaloso y todo eso, pero, o sea, sé que hay gente que no, y que no le gusta ser como relacionado así. Entonces está bien que esté cambiando. Y pues bueno, resulta que yo empecé a tener novias, o sea, yo tuve, uy, a paraventar para arriba, oye. Nunca, nunca pasó nada íntimo con nadie. Bueno, nada que otra cosa, pero tan extremo, ¿no? Y te voy a platicar rápidamente. Tuve varias novias, eso es el contexto. La última novia que tuve, para ya empezar con lo de que descubrí que ya, no sé. Me acuerdo que tenía una novia guapísima, eso sí, siempre como que mi personalidad como era muy así, como muy caballeroso, como muy lindo, como muy amable. Respetuoso. Ándale, como muy amable. Tantita madre le diría a mi mamá. Este, en ese tiempo. Ahorita ya se me quitó. Ahora te creas. Pero, o sea, como que veían eso en mí y los otros hombres heterosexuales tampoco pueden casillarlos. Pero, pues, la verdad es que los heterosexuales sí eran así como en ese entonces. Ahorita no sé cómo se llaman, casi no conmigo, ¿verdad? No, tengo casi amigos heterosexuales. Este, pues, eran más canijitos. Entonces, como que les hacía yo confianza o no sé. Entonces, siempre tuve novias muy guapas. Entonces, tenía a mi novia muy guapa. Sí, pues, el nombre se llama Denise, o sea, somos amigos ahorita. ¿Para este entonces ya tenías la fama en redes sociales o no? No. No, 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 para nada. Es que fue en la secundaria. Este, y entonces, este... Pero, ¿y entonces ya eras aceptado socialmente en la secundaria a pesar de no tener redes sociales o cómo era el rollo? Pues, no, no. Es que, ¿cómo te digo? O sea, llegas a tener novia en secundaria. Ese es un logro que muchos de los heterosexuales no tenemos. Pero es que porque era muy cercano a las mujeres. O sea, yo creo que por eso era. Porque como... Pues, me podía llevar más con ellas. Ah, pero entonces sí tenías... Sí, sí tenía amigos, ¿eh? O sea, no era como que nadie me hablara. No, es como que, ah, nadie me entiende. Sí, no. Sí. Sí, era así, Danilo. Pero, o sea, no era... ¿Cómo te digo? Es que yo era como... Yo siempre fui muy inteligente en la escuela. O sea, siempre. Y era como que los que me hablaban... O sea, era por eso nada más. Y era como que me hablaban, les pasaba la tarea y ya no me hablaban. Ok. Pero no eras el mamón de que... No, ¿así que te explico? No, jamás. Está bien, pendejo. O sea, yo sí les... Yo sí les... Les hacía todo. Este... Entonces, pues, no tenía... Ok. Me refiero que no tenía amigos, pero... Pues, tampoco era como que... Sí, nada. Ni uno. O sea, sí tenía dos que tres. O los conocía. O sea, simplemente los conocía. O sea, no sentías que tenías un vínculo tan cercano con la gente con la que te relacionabas. Yo no tenía un mejor amigo así. O sea, simplemente era como que cambiaba. O sea, que decía, ahora Citlaly es mi mejor amiga. Y la siguiente, ahora Fernanda es... Ahora mi novia es mi mejor amiga. O sea, sí. O sea, nunca tuve así como... Es que, ¿cómo te explico ese sentimiento? Un vínculo tan fuerte. Sí, pues, sí. O sea, como sentir que... Que perteneces. No te ha pasado que tienes un círculo. Y que dices, soy parte de... Pero hay en ese círculo otras dos personas que se llevan mejor. Ah, claro. O sea, que tú con ellos. Y como que tú sientes que eres parte, pero que no eres tan parte porque ellos sí se llevan mejor que tú, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, pero sí. Así se sentían. Sí, sí, sí. Me pasa, me pasa. Y creo que es normal que pase porque pues no podemos congeniar con todas las personas que nos crucen. Pero a veces es como fundamental en una parte de tu vida que conectes a ese grado con una persona. No importa si sea amistad o un pareja. Para encontrar como... Para encontrar de ti más bien. Porque siento que ese tipo de relaciones se prestan mucho a externar ideas y a compenetrar como que una visión parecida hacia un futuro en el cual implica un crecimiento personal. No sé cómo haya pasado en tu situación. Si haya sido como que en cuestión de con tus novias que hayas sentido como que, ah, ok, esto. O si haya sido como más protocolario el hecho de que, ah, ok, yo en mi cabeza entiendo que una novia funciona de esta manera. Y pues al parecer tengo una novia, entonces vamos a hacerlo de esa manera. No te entendí ni mal. No, 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 en la relación, en la relación. Es que como que me choqué. Sí, 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 sí. Es que estoy expresando varias ideas al mismo tiempo. Pero lo que voy es que, o sea, tú al no sentir que formabas parte de un círculo. Ajá. Yo siento que es parte de la experiencia humana en algún punto sentir una conexión personal con una persona. No necesariamente en cuestión de pareja. Ok. También puede ser en cuestión de amistad, pero esa relación te lleva a una visión en específico. O sea, conectas con esa persona al grado de que ven, tienen a lo mejor ideales parecidos o gustos parecidos. Y ambos ven como va creciendo su vida acompañado y se complementan, ¿va? ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Ahora, en cuestión de pareja, tú sientes que esa persona, mujer en este caso, formaba parte de este vínculo en el que te presento o sentías que era como en mi cabeza está esta idea de lo que es tener una novia por cosas que ves en las novelas, por cosas que te cuenta la gente. Y yo entiendo que tengo una relación con esa persona que coincide con este imaginario colectivo o esta interpretación que yo le doy a una novia. Entonces, doy por asumido que esta persona debería de ser mi novia. ¿Me doy a entender? Ajá. La uno. No me doy a entender, ¿verdad? Bueno, tú pláticame entonces. ¿Cómo fue tu relación con tu novia? ¿O cómo fue tu primer novia? No, tu primera. ¿Tu primera cómo fue? Ajá. O sea, ¿cómo caíste cuenta de que quiero que sea mi novia? ¿O cómo fue? Es que ya ni me acuerdo cómo fue con la primera. ¿Cómo no te vas a acordar de la primera? Ay, pues no eran importantes. Exacto. En este momento, no te creas, pues, que me gustaba una niña que se llama Nancy. Ok, ¿sí te gustaba entonces? No. Es que, híjole, Dani, no me entiendo ese lenguaje. ¿Esta persona formaba parte de tu círculo social de amigas en ese entonces? Ah, pues, en mi escuela. En mi primaria. Pero era parte de tu círculo de amigas. Pues no era mi amiga, pues no tenía amigos de amigas. Ok, pero estabas diciendo que sí formabas parte de un grupo. O sea, mi primera novia. O eso fue más adelante. Fue en la primaria. Ok. Entonces, ahí está en la primaria. Ahí sí, no, no tenía amigos. Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Ni uno solo. Ahí sí no formaba parte de ninguno. De nada. Pero ella estaba en mi salón. Llamaba Nancy. Se llama, quiero creer. Entonces. Tocó madera. Me acuerdo que yo decía que, ay, es que ella está bonita. Pero, ¿sabes qué era? O sea, era eso que se me hacía bonita. No que. Te gustaba. No que dijera yo, ay, Nancy, ¿no? Y bueno, en la primaria, ¿quién dice eso? Bueno, hay unos bien adelantados. Pero. Uf. O sea, era como que, ay, está bonita. Pero mi primera novia, neta, no me acuerdo. De mi primera novia, novia, no. Ok. ¿Te acuerdas de Nancy? ¿Qué fue? ¿Qué? Que, nada. O sea, yo a mí me gustaba. Si yo tuviera novia, sería Nancy. Ok. O sea, porque se me hacía la más bonita del salón. Ajá. O sea, sí, güerita, bonita, chiquita, sí. O sea, tu primera novia madura, por ese entonces, pues, fue la secundaria. Fue la secundaria, pero es que no me acuerdo porque me acuerdo de una que se llama Caro. Ay, yo que no. Si tengo el nombre y todo. Caro Marín. Hasta el apellido se llamó a decir. Caro Marín, claro. No pasa nada. Bueno, bueno, bueno. Esperemos, esperemos no pasa nada. Creo que tiene hijos de ocho años, ¿eh? De verdad. De verdad creo que tiene hijos de ocho años. Creo que vive. No, o sea, creo que ya tiene hijos. Pero yo me acuerdo, o sea, de ella me acuerdo como mi primera novia, sí, sí. O sea, porque yo me acuerdo que, pues, a mí me da mucha pena hablarle. ¿Esto es secundaria? Sí, ya, secundaria. Y yo me acuerdo que estaba como en primero, yo creo, en secundaria. Y yo le decía a una amiga que estaba en el salón de ella que le hablara y que le dijera que me gustaba. Yo así. Típico de secundaria. Sí, y el primer beso que nos dimos fue en la salida y fue así que nos dimos un beso y salimos corriendo cada uno para el otro lado y así. Y de una vez me hizo un regalo la cabrona. Nunca lo voy a superar. Te lo voy a platicar. Sí nos hicimos novios, pero no nos veíamos, la amiga. O sea, era como que estábamos en la misma secundaria y pues... Pero eso es a lo que voy, o sea, ¿por qué te gustaba? Pues porque se me hacía bonita, o sea, es que era eso. O sea, que decía yo, ah, está muy bonita. Ok. Entonces hacía una relación a esa persona está bonita, me gusta para que sea mi novia. Porque a lo mejor tú tenías esta idea de que los más atractivos eran los protagonistas y eran los novios. No sé. Es a lo que voy con lo que te comentaba previamente. Ah, ok. De que en tu cabeza un noviazgo es así. Ah, ok. Entonces, a lo mejor tú lo replicabas automáticamente en tu vida porque en tu cabeza estaba esa idea. Entonces decías, ah, mira, yo soy el protagonista de la novela en este entonces. Entonces la persona más bonita debería ser la coprotagonista que debería formar parte de mi historia. Entonces me hace sentido que esa persona sea mi novia porque es la más bonita. O sea, la mejor, pero y ahorita que la veo, la verdad. Pero en ese tiempo sí se me hacía muy bonita. Danilo. Sí se me hacía muy bonita. Y pues, sopa, es que éramos novios pero no nos veíamos. O sea, ya estaba en un salón y yo en otro y en la salida era como de que nos dábamos cerveza y salíamos corriendo. Ya después me invitó a la casa de su abuela. Pero ahí te platico. Este, entonces una vez cumplíamos. No platicaban tampoco. Pues sí, pero es que no me acuerdo si ella tenía celular. O sea, era como que no, pues no más. Ok. De que hola. Ni por el messenger. En ese entonces ya estaba. Sí, era messenger, pero no. No me acuerdo si ella tenía messenger o así. O sea, no te acuerdas que había contacto. Ok, muy bien. No me acuerdo, de verdad. Ya el vino, ¿no? Sí. Pero bueno, el caso es que cumplimos un mes sin hablarnos ni nada. Yo le regalé unos chocolates, Danilo. Y que le regaló los chocolates y ya no me regaló nada. Ferrero. Sí. Claro, claro. Ferrero. Claro, claro. Pero de los poquitos. De los de cinco. Ándale. Ok. De los que eran poquitos y porque en ese tiempo no había los que traían dos porque si no hubieran sido de esos. O sea, había. Están muy caros, güey. No, sí, también caros. Están muy, muy caros. Pues no sé cómo. Pero si hay en realidad ferreros, valórenlo. Exactamente. Pero no sé. Ferrero o Kinder Sorpresa, valórenlo. Ay, me encanta el Kinder Sorpresa. A mí también. El grupo es mi chocolate favorito, el Kinder Sorpresa. ¿Tú prefieres un Kinder Sorpresa Jumbo o un paquete de Ferrero de los de veinticinco? Un paquete de Ferrero. Ok. Tampoco te gusta tanto el Kinder Sorpresa Jumbo o un paquete de Ferrero de los de veinticinco. Sí me gusta, pero son más los otros. Ok. O sea, en cuestión de cantidad, ¿prefieres cantidad? Sí, prefiero cantidad. Ok. Bueno, el caso es que le regalé los ferreros, Ándelo. Y la desgraciada no me regaló nada. Y al día siguiente llegó. Y mis amigos hasta la fecha me la cagan por eso. ¿Hasta la fecha? Sí, porque llegó con una cartulina. Pues es que también éramos de secundaria. Llegó con la cartulina que decía literal, gracias por este regalo. Y estaba una foto de los ferreros. Y ese fue su regalo de que éramos novios. Entonces, no sé qué trato de decir. O sea, le tomó una foto. ¿Te regaló la cartulina de perdida? Sí, pues sí. Le tomó una foto a los ferreros, la pegó. Y luego le puso, gracias por este regalo. Y una flechita apuntando. Y luego ese era el regalo. De ser don. ¿De qué color era la cartulina? Blanca. Ni siquiera gastó la amarilla o así, no sé, la agua. Que estaba más cara. Y ese era su regalo, Ándelo. Gacha, gacha la Carolina. O sea, no gacha. Me imagino que pues una persona. Pues no tenía dinero. Exacto. A lo mejor no tenía. Como quieras lo hubieras hecho y yo le robé a mi tía. Cabronada. No te creas, Carolina. Si llega a ver. No creo que lo vea, pero o sea, si lo llegara a ver. Es broma, lo de que le robé a mi tía. No me acuerdo cómo lo conseguía. O sea, te regaló una cartulina. O sea, le tomó un sketch. Literalmente. A tu regalo. Ajá. Y lo puso. Y luego gracias por este regalo. Una flecha y un corazón. Y ya. Y te la regaló. Dije, pa' que le vuelva a regalar. Una chingadera esta cabrona. Pues sí, le regalé después. Y me acuerdo haberle dado regalos. Pero. ¿Qué losito? ¿De qué cosas? Sí, la di. Y nunca ella superó su regalo principal. Es que nunca me dio. No te dio otro regalo a partir de eso. No, nunca. Pero sí, duramos como tres, cuatro meses, eh. Ok. Y yo sí le daba porque yo siempre he sido así, pendejona. Pero en ese entonces también cuatro, cinco meses eran un chingo de tiempo. Entonces, recuerdo que antes el tiempo lo valorabas como más. Digo, también depende de la situación porque está este, esta, este, esta observación. De que en cuanto más sientas que no conoces tu entorno, más largo se te hace el tiempo porque más descubres, ¿no? Entonces, por eso muchas veces a la gente ya cuando crece y tiene una rutina, ya se le hace como que pasa rápido su día. Y cuando viajas, la percepción del tiempo cambia porque estás descubriendo un nuevo entorno, ¿no? Entonces, a mí me pasaba que sí sentía que en la secundaria el tiempo era infinitamente largo. Se me decía eterno estar en la secundaria. Entonces, a lo que voy a decir es que cuatro o cinco meses para ese entonces en la edad significa mucho tiempo porque sientes que es eterno la mayor parte del tiempo, ¿no? Pues es que a mí se me pasó muy rápido. Yo sentí que duré muy rápido. Pero te voy a platicar lo que pasó. O sea, en ese entonces sentiste que fue muy espontáneo. Ah, sí, yo sentí que fue porque luego mi segunda novia se llamaba Silvia. Ok. Y era amiga de la Carolina. Uf, chapulina. Chapulina y todo. Pero ya batallé mucho para que fuera mi novia, pero es que... Ah, o sea, le escarbaste. Sí, pero es que no éramos novios. Ok. Eso nunca lo he platicado, ¿eh? A ver. O sea, digo, nunca has platicado nada. No, la verdad es que mis videos sí me preguntan de que diga de que mi época, pues aquí lo voy a promocionar así, Daniel. Sí, sí, adelante. Voy a revelar la sexualidad. Como si les importara la sexualidad. Este, bueno. Bueno, el caso es que todas mis novias fueron así. Hasta que llegó. Ay, una vez terminé una novia. Déjame te digo porque la terminé. Ok. Y a ella le llevé un peluche. A la hora de salida, un cartel que decía, ¿quieres ser mi novia? Unas flores. La banda. No, la banda no me alcanzó. No, no. Pero así de que llevaba eso yo. Y le pedí que fuera mi novia. Y me dijo que sí, la terminé al siguiente día, ¿sabes por qué? Porque nos besamos por primera vez. Y me reventó el labio la desgraciada. Y dije, no, mi hija. Grandes amigas después. Ok, tu primer beso fue ella. No. No, pues ya había pasado lo de Caro. Ok, ok, ok. Ya había pasado. Pero es que me decías que con Caro no... Pues era como que novios de manitas sudadas. Pero entonces el beso no era beso, beso era beso. Ah, sí, nos besábamos así. De piquito y ya. Ajá. Después pasó una situación, pero como ya dije el nombre, no lo voy a platicar. Ok, ok, ok. Pero te digo que con esta muchacha que anduve, la terminé porque me desfiguró el labio tú. Pero en ese entonces no te había caído el 20 de que eso no era una relación como tal. Pues no. O sea, seguí el... Es que estaba chiquito. Pero qué... O sea, a ver. Oye, es que este... ¿Qué te gustaba en ese entonces? ¿Qué me gustaba? De Caro, por ejemplo. De Caro. O sea, ¿por qué era bonita? ¿Por qué seguías ahí? Porque era bonita. Y ya. O sea, lo que te interesaba... Porque tenía novia. Lo que a ti te interesaba era el estatus que te daba socialmente que anduvieras con la más bonita del salón. Que no era la más bonita del salón. Bueno, con una bonita del salón, pues. Pues es que ni siquiera era una bonita del salón. Bueno. Era Caro no. Ah, o sea, Caro no estaba bonita. Que no te creas si estaba guapa. Está guapa. Ok. ¿Qué le dijiste que ya ahorita estaba... Es que sí está casada y tiene hijos. Tiene dos, creo. Bueno. Entonces, a partir... O sea, desde Caro hasta la que me comentas, era el mismo patrón. Se repetía. Era porque estaba bonita y... Terminaba con una y... Y ya. O sea, no convivías mucho con ellas, no... No. Ya está la última que te voy a platicar. Ok. Porque te digo, a esta la terminé porque me mordió el labio. Voy a abrir la siguiente. Porque ya se me calentó el hocico. Y ya me la acabé. Voy a abrir la siguiente porque ya se le calentó el hocico. Sí. No, ábrela. No te preocupes. Entonces... ¿Qué es esto? También vino. Moscato Emilia. Pero ese es como más tranquilo. Según yo. Vino blanco italiano, dice. A ver. Es que según yo, esta es la marca de uno que se llama... Juan. A ver si. No. Otro que es este... Ay, no sé. ¿Quién sabe? Bueno. No nos importa. No nos importa. Continúa, por favor. La gente viene a verte. Bueno, pues tú ve a esa novia que la terminé porque, mi amor, yo la veo bien feo y te digo, ya después fuimos súper amigas. Este... Y mi última novia, que ya fue cuando dije yo, salgo del clóset porque salgo del clóset y ya voy a aceptar que soy gay. Ok, pero permíteme. Antes de eso, ¿cómo fue tu realización personal de esto? Porque dices, salgo del clóset porque ya salgo del clóset. Ahí significa que ya tú llegaste a una realización de decir, esto no es. ¿Me explico? Es que yo siempre lo supe, Danilo, pero yo decía, es algo que se va a pasar. O sea, es algo que se me va a quitar. O sea, si yo me tengo novia y ando con la noviecilla, se me va a olvidar. O sea, no lo veía como... No sé. O sea, es que en la sierra es muy... Muy... Retró. No, cual, que te lo guardabas. O sea, era muy... No lo veías, entonces no lo pensabas que eso pudiera pasar. Ok, muy real. Para mí no estaba en la mente que un gay se pudiera casar. Sí, pues... No, no, era como que... O sea, tú en la sierra... O es una mujer. Tú en la sierra veías, lo que pasa en la tele es lo que debe de ser. O lo que conozco es lo que debe de ser. Sí, o sea, para mí no existía que un hombre estuviera con otro hombre y se casaran y... O sea, tú no sabías que era gay cuando veías las novelas de... Pues las novelas en general. Sabía por el Marías. Un saludo para el Marías. Ok, ok. Sabía que el... A raíz de que te dijeron eso. Que a él le gustaban los hombres, yo sabía. ¿Marías no era un dervés? Oh, qué lamida, ni lo que atención me pone. Te digo que el único referente gay que yo tenía en la sierra era un chavo que le decía Marías. Marías desamparada. No, no, es que tengo entendido que uno de los dervés era usualmente utilizado en las novelas como el personaje gay. Ah, sí, también. Entonces me hizo sentido, pero sí, una disculpa. No, no te preocupes. No, no, está bien. La gente es muy crítica. Bueno, no crítica, Ana, sino es muy observadora en ese sentido. De que no le pusiste atención, Danilo. Ajá, es como que falta de respeto que el host está tomando y no le presta atención. Y ya se está subiendo. Sí, la verdad es que lo interesante de este formato es que capturas una conversación y digo, la verdad es que tengo una responsabilidad como host de llevar una conversación. Creo que lo estoy logrando en este momento. No, sí, la verdad sí. Pero también soy humano y también tengo mis cosas fuera y a veces es complicado pues tener todo al margen del error, ¿no? Y digo, ahora que estamos experimentando con el vino, que es mi primera vez que lo experimentamos, ya estamos viendo las consecuencias de lo que Aldo trajo. No, 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 no. Este, se me perdió ese dato. No, está yendo súper bien. Ajá, no te interrumpo más, la verdad, no te interrumpo. Ay, es tu podcast, tú hablas, tú llévatelo. Es que la gente viene a verte a ti, sinceramente. Yo soy un intermediario que logra sacar lo mejor de ti para que la gente conozca más al respecto. En este caso tengo mucha presión porque eres la primera persona en la cual se abre, bueno, es el primer espacio en el cual te abres tú como persona fuera de tus redes sociales. Ok, no, no. Entonces, sí, no te interrumpo más. Estás platicando tu experiencia con tu novia. Con mi última novia. Cuando ya dijiste, esto está muy raro. Sí. A mí me gustan los hombres porque tengo este incidente de que, pues, nunca me han gustado las mujeres en este caso. Sí, o sea, para mí era como que, pues, te decía, yo veía todo de que no puedes, no vas a llegar a nada con un hombre, ¿no? Entonces, pero siempre lo supe. Porque incluso con temas como, como ya un poquito más íntimos conmigo, no sé, de explorar mi cuerpo y todo eso, era como pensar en los hombres, ¿sabes? O sea, no era, yo sabía que, pero yo pensaba que si me casaba y todo, se me iba a olvidar, ¿verdad? Ni que fuera agripa y todo.